Estoy con Denise Angulo, sin duda una querida representante de la mujer ecuatoriana porque se ha ganado el corazón de todos los ecuatorianos porque la han visto crecer de una manera desmesurada y para bien Denise Angulo está con nosotros y no ha venido sola, ha venido con su bebé Aquí está con mi baby Denise, tienes seis meses, bienvenida Seis meses de embarazo y la verdad es que han sido increíbles No, como me di cuenta tarde, no he sentido achaques, no he sentido absolutamente nada A ver, cuéntame por qué te enteraste cuando tenías cuatro meses Hermana, porque yo me operé en enero Entonces te hacen exámenes O sea, no sé, pero eso es una lipo Es una lipo, entonces te hacen exámenes de todo tipo para descartar y para ver que esté bien Claro, exacto, para pasar la prueba Entonces, chévere, me hice los exámenes hasta una prueba de embarazo y nunca me salió que estaba embarazada Entonces, bueno, yo me operé, todo bien, fajadita, iba a entrenar Como a los dos meses, mi novio me decía, amor, yo te veo como que te estás engordando otra vez Y yo me decía, no puedes ser, si recién me operé Si estaba como más caderona y las chichis me estaban creciendo Pero, o sea, yo ni por aquí que estaba embarazada, ni siquiera me lo imaginaba Pasó, pasó, entonces yo dije, no, aquí algo está cambiando, este cuerpo no es normal Porque mis chichis yo no tenía nada Pero tú llegabas a sospechar, decías, qué raro, qué raro Yo decía, qué raro, pero típico que uno dice los anticonceptivos Claro O sea, se los dedicas a cualquier cosa menos a eso Entonces, bueno, un día yo le digo a Michaelis, estoy embarazada Me dice, puede ser, puede ser, era Y me hice el examen Y efectivo ¿Cómo le contaste que estabas embarazada? O sea, los dos, como él se dio cuenta, porque él veía que mi cuerpo estaba diferente Entonces yo le dije, mira, vamos a lo compremos una prueba Yo te espero hasta que llegue al trabajo Ahí lo hacemos Y ya, pues ¿Y tú quisiste bajarte a comprar la prueba? No, porque después decía, uy, el chichis Él, él se bajó, él se bajó Él se bajó a comprar la prueba Y bueno, igual yo me la hice Yo no la esperé Yo estaba desesperada, hermano Yo estaba teniendo que saber Ah, lo hiciste Me la hice y me dice Amor, ya estoy yendo a la casa ¿Me esperas? Mentira, ya me la había hecho Ya sabía que me habían salido dos rayitas Y yo decía, Dios mío Entonces él llegó Y me dice, vamos, vamos Yo le digo, ya me la hice Mira, ¿qué te salió? Yo le digo, mira ¿Qué te salió? Me dice, no estás, ¿verdad? Y va sacando el regalito Ahí están, las dos rayitas De inmediato me pensé Era una prueba de sangre Y le conté al laboratorista Le digo, oiga, me salieron dos rayas Uy, tú estás bien embarazada Claro, dice Y cuando sale una Puede ser que estés y no te salió Pero ya con dos No hay marcha atrás Oye, tienes ocho años De relación con Michael Sí, bueno, casi, casi De ese tiempo Y ha sido increíble Desde muy pequeños Y nos va muy bien Tenemos casi dos años Viviendo juntos Y ha sido espectacular Óyeme, y ha sido jugando fútbol Sí, sí, sí Él ahorita está en un equipo Que se llama Rocafuerte Desde la serie B Está muy bien, gracias a Dios Entrenan muy, muy duro Mi esposo, pobrecita Llega a la casa agotadito Quemadito Pero es algo que le gusta hacer Y yo lo apoyo Claro, igual tienen tiempito Para compartir Sí, sí, tenemos mucho tiempo Porque él, en realidad Sus entrenamientos son muy tempranos Él a las seis de la mañana Ya sale de casa Y regresa al mediodía Ya Entonces ya tenemos todo a la tarde Y él pasa conmigo Me cuida Sí Ay, 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 no tienes miedo ¿Ha sido víctima de tus antojos? No O sea, sabes que no he molestado mucho Por ahí a veces me pongo Un poquito cargosa Pero es como que Amor, tengo ganas de un caldito de bola Caldo de bola Me dice Denise Prepáralo Yo no, pero si ni siquiera Se hace un bistec Y quiere que me haga un caldo de bola Entonces se me lleva a comer el caldo de bola No lo molesto mucho O sea que no cocinas No cocino Y ahora me defiendo Ayer, por suerte Le hice un encocado Y me quedó riquísimo De verdad Era mami ¿Y cómo va el coco? Mami ¿Y qué tal cosa? Pero quedó bueno Como buen regalo El día del padre Como buen regalo Él está chochísimo Y estoy muy contenta por eso Oye, pero tú dirías Que se les chispoteó O si querían O sea, sí queríamos Te soy honesta Yo te lo comentaba en el corte Y te decía que Nosotros sí planeábamos Tener un bebé muy jóvenes Nos gustaba la idea De que sea por ahí A los 25, 26 Pero se adelantó Porque yo tengo 23 Y Michael tiene 22 Pero bueno, igual Era como que Nosotros no dijimos nada Increíble O sea, imagínate Es como que lo que nos faltaba Porque ya somos una familia Vivimos juntos Entonces como que Vienen a completar su felicidad Sí, sí, sí ¿Niño o niña? Niño 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 Y se mueve mucho Yo creo que también Lo va a gustar en el pute Muy bien Oye, me tienes nombre ya Sí Ya tengo nombre Y eso ha sido Toda una polémica ¿Por qué? Porque mis tíos Yo tengo unas tías Que son como que Tienes que ponerle tal nombre Y él dice No, pero es que a Michael No le gusta No, Michael Ese nombre ya está repetido En la familia Igual al final Terminamos decidiendo nosotros Se va a llamar Santiago Nicolás Ah, mira Este cuallito de mi bellizo Sí A mí me gusta mucho Nicolás Y a él le gusta Santiago Aparte que Estábamos viendo Los significados De los nombres Y Santiago es un nombre bíblico Entonces nos gustó mucho Irnos por esa línea Y mi tía bravísima No, pero si en la familia Ya hay un Víctor Santiago No es por él Es otro apellido Es por otra cosa Pero bueno Oye, ¿sigues entrenando? Sí, sigo entrenando Te cuento que sí Porque gracias a Dios Como he tenido un embarazo Sin complicaciones Y sin ningún riesgo La ginecóloga me recomendó Que vaya Sí, porque te vi un video Saltando con todos Sus compañeros de Fede Guayas Sí, sí, sí Y tú no se asusten No se asusten Y Michael me dice Amor, pero despacio Y le digo No te preocupes Y la doctora siempre le dice Tranquilo que no No va a pasar nada Claro, porque es una mujer Que ha sido muy activa Y al inicio del embarazo Como no sabía Yo entrené Y estaba entrenando muy fuerte ¿Estaba en combate todavía o no? No, no, no Ya no estaba Ella había renunciado Pero iba al gimnasio Hacía pesas y todo Y entrenada normal Y yo creo que al bebé le gusta Porque siempre que voy a entrenar Como que se pone Se pone en acción también Oye, ¿te gustaría volver a combate? Te cuento que no sé Tal vez a visitar y eso Pero a la competencia Como tal el reality No, porque he hecho muchas cosas Después de combate Que me gusta Me gusta verme más profesional Ya me gusta como que Dejar esa etapa ahí Y ahora crecer Oye, Denise Pero sin duda combate Te abrió muchas puertas Y te convertiste En una presentadora Conductora de televisión Inclusive dejaste combate Porque recibiste una llamada De un programa Donde se ven muchos canales De televisión Y tú te imaginaste En algún momento Cuando entrabas a combate A competir Ibas a ser Una presentadora de televisión Más allá de tus sueños Te cuento que No, yo sí Siempre decía Qué chévere Cuando se me dio la oportunidad De entrar a la televisión Yo no lo esperaba Yo entrenaba atletismo Para mí En mi cabeza estaba Ser campeona nacional Representar Ecuador Irme a una competencia En las olimpiadas O sea, mi mente estaba Enfocada en el deporte Y nada más que en el deporte Luego se me dio la oportunidad De entrar a combate Que era un programa De competencia Donde yo podía mostrar Mis destrezas Que tenía por todo Lo que había practicado Toda mi vida Sí Campeona con guayas Desde los 8 años Hasta los 18 ¿Y en combate? En combate fui No fui campeona Quedamos en paz En la final que yo llegué Quedamos en paz Pero bueno Y nunca me lo imaginé Igual yo estudiaba Y dije bueno Se me dio la oportunidad De entrar a la televisión Voy a estudiar Comunicación Para aprovecharlo Claro Y poco a poco Yo creo que Las cualidades El programa Me permitía expresarme Desarrollarme Y eso creo que fue Lo que me colocó Primero en Vamos con Todo Y después Ir a este programa cultural Que me encantó muchísimo Hacerlo Porque además de que Aprendí tantas cosas Claro Es como otra etapa Y ahora has unido Tus dos pasiones El ejercicio El deporte Y también Lo que es la televisión Y lo que es la televisión Si estoy con el programa Voy a hacer aquí en Telegram Y me encanta Porque mira Primero es un programa Muy espontáneo No tengo como que Ir así O un protocolo Tengo que ir súper relajada Contarle a la gente Todo lo que tiene ¿Y vas fácil o deportiva? Voy deportiva O igual me pongo Así unos outfits Ahí chéveres Para que se me vea bien Para ser una mamita en onda Y tú dices ¿Qué voy a hacer Cuando salí en cinta Con ese programa deportivo? ¿O no hubo problema? Yo mira Yo acepté Y había aceptado La propuesta de Fe Guayas Y me entero que estoy embarazada Y yo fui Les digo Tengo que contarles algo No sé si está dentro de sus planes No sé si me voy a ir Con el formato del programa Pero me enteré Que estoy embarazada Y ellos se quedaron como que Está bien No hay problema Y yo dije Ay Diosito Gracias a Dios Claro Viendo con el pan bajo el brazo Oye Denise Y algo que siempre yo oía A Doménica Sobre todo decir Es que tú ibas a hacer Una futura vía a Ecuador ¿Qué pasó? Bueno Te cuento Salí en cinta Me encanta Me encantan los concursos de belleza Y tuve la oportunidad Mientras estaba en combate Y está Vamos con todo De viajar A distintos países A distintos países He participado en varios concursos Pero nunca me animé a participar En el mes Ecuador ¿Por qué? Sabes que cuando yo entré a combate Y como combate fue un boom Y la gente nos reconocía mucho Y yo decía No sé si este reconocimiento Me vaya a jugar a favor O en contra En un concurso de belleza Porque obviamente Yo sé que me puedo preparar Y tú te preparas Y aprendes tantas cosas Y puedo lograr la meta Pero puede que la gente diga No, pero es que es conocida No, pero tal cosa Entonces yo Vando por palanca Sí, sí, sí Yo pensaba mucho en eso Y yo no quería que me quiten El mérito de mi esfuerzo Entonces decidí no hacerlo Pero igual siempre estaba Como que esa idea ahí Ahora que yo voy a ser mamita Puedo participar en el Señor Ecuador Claro, señor Ecuador Por favor Sí, sí, sí Me encanta Es que cuando vayas a participar Para no participar Porque tú le ibas a ganar Y me encantan los concursos de belleza Me encanta Pero tú fue súper bien En Costa Rica En Puerto Rico En Puerto Rico Espectacular O sea, aparte que Un cuerpazo Michael me acompañó Entrenaba todos los días A punta de lechuga Y pollo sin sal Estaba sequita ¿En verdad? Sí Es una dieta muy estricta Pero me encantaba Me encantaba ¿Tú sabes qué? Y vas a volver al mismo training Yo creo que sí Mi idea es O sea, aparte de De ser una mamita Como que muy activa Y eso Sí me gustaría recuperar la figura Sé que es un proceso Y toma su tiempo Pero sí, sí quiero Y yo le digo a mi esposo Amor Tú me tienes que comprar El pescado El pollo Las lechuguitas Todas esas El arroz integral Para hacer la dieta Porque igual En mi familia Mi familia es muy grande Y mis tías son De las que tienen Todas esas creencias En mi abuelita Que la colaco Más chica Para que Para que bote Bastante leche Entonces yo le digo No Es la cosa Conmigo muere Y también Para ya terminar Siempre los molestaban A ti y Osvaldo Diciendo que ustedes No bailaban Sí Es verdad que no bailas Pero es una maestra En la salsa de choque No, eso es mentira Osvaldo sí es trucho En realidad Él sí es trucho Tú sí eres bonita Yo sí bailo Y siempre Ayer Ayer te comenté Que hice un encocado Y lo invité Y él me está diciendo Cómo hacerlo Porque Osvaldo no tiene ni idea O sea, te digo Que no come verde Es bien trucho Yo no soy tan trucha Por ahí a veces Se me salen algunas cosas Pero yo sí bailo Es el choque Bailo todo Me encanta el verde Me encanta el pecado Bueno, entonces Ponga mi salsa choque Porque eso está muy hablado Señores Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar A ver, está Lenny Con mi chocolatito Como le digo yo Ahora siempre vamos a tener Pareja de baile Oye, ¿y le gusta? Uy, qué alta ¿Cuántos mides? 1,73 Y con tacos ya Pues 1,80 No son tan altos Uso tacos muy cómodos Por la barriga Igual tú sabes A ver, ya Vamos A ver Súbale Te vas por acá primero Eso El otro día bailé con Richard Wagner No, me fue también Ha mejorado, ha mejorado Y cuando él le pasa Eso Eso Todo lo más hacía así Taz, taz, taz Yo me toco la barriga Yo me muevo a mi baby Y ahí le canto Qué hermoso Ahí está Ahí está Mi chocolatito como le digo Que me fascina Estoy tan contenta La verdad es que tienes que disfrutar el momento Hay que disfrutar cada etapa Lenny, yo te agradezco por haber venido Te deseo Gracias a ustedes Que te vaya súper bien Éxitos de vos Siga muy bien Y nos tienes que presentar después a Santiago Nicolás Así va a ser Chicas, gracias a ustedes por la invitación Por la buena onda Y nada, un beso inmenso también para toda esta gente divina Que sigue su programa Gracias, gracias a todos Muy bien Vámonos, bailando Adriita Lo hago mejor Ahí va, ahí va No, dime por acá Lo haces perfecto